Hablando de relaciones confirmadas o no confirmadas, Zaira Nara estuvo en Wellington con el muchacho Piedres que fue a jugar el torneo de bolo. Lo admite, no lo admite, se va a casar con él, está enamorada. Blanquea, no blanquea. Nota de socios con Zaira Nara a continuación. Estás en Estados Unidos. Había alguien más en Estados Unidos también. Muchos habitantes. Pero digo, hubo ahí una reunión con Piedres porque estaba jugando él o no, estaba en un torneo. Viste que yo no hablo de mi vida privada. Había una foto en Tiffany, ¿no? Me saqué una foto caminando por ahí. Atrás estaba ese local, pero porque, bueno, todos los locales de ahí eran muy lindos. A ver, ¿puedo ver dos manos en un segundo? No, no hubo, no entraron, no entraron a la joyería. Y te digo la verdad, si me gusta un anillo me lo compro yo, no necesito que nadie me compre nada. ¿Cuándo volvés? Te aviso. Sí, porque Pacu sigue allá o no. Sigue jugando. De verdad, pero está bueno. Qué pesado que es. No, pero está bueno. No tengo ni idea. No sigo la agenda del fix-sur del polo, no lo tengo. ¿Por qué no se blanquea? Porque ya se los vi o punto. Mirá, yo los únicos que les rindo cuentas son a mis hijos, a la FIP, porque soy una persona muy prolija. Te diría que a nadie más. ¿Estás bien vos del corazón? ¿Estás feliz? Muy bien, muy feliz. ¿Estás enamorada? De mí, de mis hijos, de mi vida, de todo lo que elijo hoy en día. Sí, o sea, soy una persona muy enamorada. ¿Y de Pacu? Basta. Un poquito. Porque, o sea, vos estás que se pone contenta la gente cuando ve amor. A mí me gusta. Obvio, a mí también me encanta. Me encanta que la gente se ponga contenta, me encanta el amor y me encanta también cuidar mi vida personal. ¿Ponen mal las opiniones de los demás? ¿Te afecta el que dirán? No, pero sí aprendí que si igual lo van a criticar, igual lo van a opinar, preferible entonces hacer lo que uno cree. ¿Y cuándo se va a casar Zaira? Quizás nunca. A mí no. Es que la verdad, hoy no sé si tengo ese amor, no sé si me casaría. Creo que hay algo que se pierde, dándole la obligación a la relación de amarse para toda la vida. A mí me parece que es más divertido y que tiene como más realidad cuando te tenés que realmente elegir todos los días, ¿no? Porque firmaste un papel frente a un juez que dijo que te tenés que elegir para toda la vida. ¿Poli amor sí o no? Ni loca. ¿Sos una chica fiel? Sí. ¿Filipa, la viste? Ah, dijiste dos y van tres. Ahí está, ¿y la última? No, no la vi, no la vi porque ellos llegaron de Córdoba cuando yo estaba en Estados Unidos. La vas a ver en estos días. Vivimos a dos cuadras. Hay buenas vibras, porque se habla mucho de eso. La amo, la amo, es mi hija. Con Paulita. Toma, qué bien. Las amo. Qué linda que es, qué linda, ves qué linda está y cómo aprendió a surfear. Se les quebró la voz. Hay una compañía con preguntas que no responde. Ahí, bueno, Filipa habla de la hija de Pedro. De Paula. 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 Ella se iba a casar. Ella se iba a casar con Forlán. Menos mal que no me casé. De hecho, con Haco nunca evaluaron la posibilidad de casarse. O sea, ellos hicieron su familia sin esa formalidad. Para que se ponga la boda de Saira Nara, primero tendríamos que tener un romance, un noviazgo blanqueado. Que si bien se han mostrado juntos, ella ahora, sí, estuvo en Estados Unidos. ¿Por qué no lo blanquea? Hay mucha gente, hay mucha gente, pero no dice, estaba con chicos. Pero quizás no está todavía de todo enganchada. Tenés que tener mucha seguridad para blanquear a... No, es que era su aniversario, chicos. Con todo lo que es así. No, y es el ex de la amiga. Para mí es tan enganchado, pero a ella le da vergüenza. Bueno, pero yo pienso ya a esa altura que es un detalle. Que pasaron muchos años. Y eso que la adora paudita y todo me parece. Sí, pero evidentemente las distanció eso. Las enojó. Bueno, pero es algo que lo tenés que... Se enojó a vos, trabaja. Se trabaja, se trabaja. Sí, pero a veces vos lo podés resolver, porque, por ejemplo, a Paula no le importa la situación con Pien la tiene resuelta, pero... Sí, igual chicos, es un montón que vengan a comer a casa. Pero, exactamente, porque, bueno. Yo lo que sé es que no pueden tener cercanía, que lamentablemente no va a estar Paula diciéndole Te fue con Facu, ¿todo bien? Ay, te peleaste con Facu, con mi ex, y te que... O sea, no da, inevitablemente, lo que yo sé es... Este es el título. Inevitablemente se van a tener que distanciar. ¿Ese es el título? Ese es el título. ¿Lo titulamos y no? Ese es el título. Vamos a tirar otro título más.